Esto es Subterfuge Radio. Ah, melodía para empezar. Buen tema este, ¿eh? Yo creo que es mundo gris totalmente. Sí, sí, sí. Es decadente, es triste, pero al fin y al cabo... ¿Te cuento la historia de esto? Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Estos son unos dibujos animados conocidísimos en la Unión Soviética de un cocodrilo que se llama Jena y una amiga que tiene que es una especie de simio estrafalario que se llama Cheburaska. Esta es una canción feliz, la más feliz que hubo en la URSS que versas sobre lo bonito que podría ser un cumpleaños si tuvieras a alguien a tu lado, pero no lo tienes. Y con esto ha crecido toda una generación de soviéticos. Sí, además no se puede ver, pero es verdad que los dibujos son como en stop motion y es un cocodrilo que da miedo, o sea, que no es una figura fable, ¿no? Para un niño... Vamos, que sabes perfectamente de qué te estaba hablando desde el primer momento. ¿Te imaginas que con esto se acaba ya el podcast para siempre? Mira, esto es una farsa. Ya no se hace nada. Estaba todo preparadísimo. No, pero tú llevas un tatuaje de unos parecidos, ¿no? Sí, sí, de proletario y parásito de los Simpsons. Es que es ese rollo central, nuclear, devastada... Narrativa muy triste, pero también inconexa. Simplemente el conflicto narrativo es que hay una persona triste, casas vacías, viviendas dormitorios, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Que es mundo gris. Mundo gris es un poco eso, ¿no? A ver, yo creo que... Es tristeza. Obviamente hoy es el día en el que tenemos que sentar las bases de lo que vamos a hacer a partir de ahora. Tengo entendido, si no me has mentido en los e-mails, que aquí de lo que se trata es de que, excepto hoy, el resto de días venga alguien a contar algo junto a nosotros. Eso es, sí. Y nosotros le haremos preguntas y él responderá o ella responderá a esas preguntas. Eso es. Comiendo algo, bebiendo, tal. Sí, eso he visto que hay mucha comida. ¿Quieres que en lugar de hacer todo eso nos dediquemos básicamente simplemente a comer muy rápido? Vale. Yo es verdad que pensaba boicotearte este primer programa y pegarme el tiempo que dure completamente callado y simular cada 10 o 15 minutos un síndrome de Tourette o algo y simplemente decirte, hijo de puta, que te tuvieras que tragar el programa entero. Es un concepto yo creo que bastante rompedor, ¿no? En plan, incluso estar callados los dos todo el rato. Podemos hablar luego con el técnico de sonido a ver qué le parece el tema de a partir de ahora simplemente callarnos durante 60 minutos y poner algo de música. Ah, seguro que es un Guinness de los récords, ¿no? O algo así. En plan, ¿lo intentamos o no? Lo intentamos. Hoy no, pero si quieres nos probaremos una cosa. Si esto va bien, cuando llevemos 10 o 12 programas, el último de la temporada, lo dedicamos a estar callados, pero hasta que tenga que irse la última persona que esté aquí. Sí, sí. Y además molaría hacerlo callado, pero con entrevistado, ¿sabes? Que viniera y que estuviera esperando alguna pregunta y oye, ¿qué está pasando? La canción de la intro sonará, el cocodrilo, etc. Y la del outro igualmente. No se omitirán tosidos o alguna cosa que hay ahí, pero sin decir absolutamente nada. Vale, pues ya está. Sí, sí, sí. Acabamos ya este con... No, te he traído alguna pregunta. Me recuerda una anécdota, ahora que lo has dicho, de un tío al que hacía que no veía muchísimo, ¿vale? Y que un día me llamó y dije, pero igual hacía dos o tres años, ¿no? Y estuvo como, bueno, estuvimos hablando, qué tal, no sé qué, y de repente me suelta. Estoy muy gordo, tío. Y yo, ¿qué? Estoy muy gordo. Y se paró la conversación ahí, fue como súper violento. ¿Sabes? Llevar eso al terreno de la entrevista, de que el entrevistador... ¿Esa persona era yo? ¿No? Es que sí que nos vimos hace tres o cuatro años y te dije que estaba bastante gordo, ¿no? No, no, no. Era una persona... O sea, era un antiguo profesor mío, además, de hecho. Y de repente, bueno, me habló por una serie de circunstancias que no tenían... La conversación se paró y de repente... ¿Esperaba tu asentimiento respecto a él o por lo contrario? Le estaba diciendo yo algo que nada tenía que ver con eso. Y me dijo, uff, estoy muy gordo, tío. Y yo, vale, bueno. Y seguía hablando del mismo tema y él, uff, estoy muy gordo. ¿Sabes? Y hacer eso en una entrevista, ¿cómo lo verías? En plan, llegar aquí con un bajón personal, no hablar nada y de repente... Creo que entiendo lo que dices. La persona que venga en el programa número dos, lo primero que vamos a decir es que está muy gordo. No, vale, que estoy muy gordo yo. Claro, no lo de decir... Como te dije hace tres años cuando me encontré contigo. Tengo ansiedad, ¿sabes? O algo así. Algo así, ¿sabes? Que de repente cambia el clima, nos quedemos callados, una hora de entrevista así, ¿no? Y se termina. Vale, a ver, lo iremos viendo. No tiene mucho gancho comercial. No, pero lo vamos a intentar. Yo, por si acaso, te decía, he pensado en algunas propuestas para fijar ya los términos de este programa. Vale, dispara. Que si te parece bien, se hacen, y si te parecen mal, no se hacen, ¿vale? Y si quieres tú montarlo de otra manera, pues te montas tú tu podcast con quien quieras hacerlo y ya está. Me voy a poner las gafas. ¿Puedes meter unos minutos musicales o hablar mientras me pongo todo esto? Sí, igual podemos, pues, canción rusa o... No tenemos nada, ¿verdad? Canto, voy cantando. La canto. Ya la tengo. Lo he traído en un sobre cerrado para que no hubiera problemas. Lo que te parezca mal va afuera, ¿vale? Mi primera propuesta, y creo que es mi apuesta ganadora, es la necroporra. Vale. Necroporra. Supongo que te habrá pasado... ¿Qué consiste eso, la necroporra? Hablan de un personaje famoso y tú no sabes si está vivo o muerto. Sí. Pasa mucho. Alguien que esté retirado, pero todavía no sabes si está en el campo santo o no. Pasa muchísimo, muchísimo. Yo había pensado, como sección, que a cada persona que viniera le lanzáramos una ráfaga de personajes y tuviera que decir muy rápidamente si esa persona está viva o muerta. Vale. Vale. Yo me aseguraré días antes de dar el dato real. Vale. O sobre todo actualizado. Sí, porque son gente que está en el límite, entiendo, ¿no? Sí, o que está en el límite o que se le ha perdido la pista del famoseo y entonces no hay muchos datos de los últimos años y no sabes qué ha podido pasar. Vale. La idea es que se haga una especie de ranking de manera que podamos al final de cada temporada ver quién es el famoso, el invitado más perspicaz y quién menos está en el mundo. Me parece increíble. Te podría hacer una muy rápida. Dispara. Digo, solo dos o tres súper rápidos, ¿vale? ¿Qué está sacando ahí? ¿Qué es eso? Hay efectos de sonido para cuando te equivoques. Ah, vale, vale, vale. Vale, si te equivocas. Y si acierto, supongo que también, ¿no? Aplausos o algo así. Bueno, eso ya veremos. Vale, vale. Venga, muy rápido, ¿vale? Vale. Solo tres personajes. ¿Lina Morgan? Muerta. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Ahí pondremos uno de aplausos. Vale, vale. ¿Paco Rabán? Muerto. Efectivamente. Recientemente. Muy reciente. Recientemente. Efectivamente. Una prostituta muerta que mantuvo relaciones con Sancho Drago. Muerta está en la propia definición, ¿no? Sí. Sí, pero a ver, yo quería que te equivocaras en algo para poner este sonido. Vale, a ver. Pero si aciertas todo no tiene gracia. Está, hombre, pero... Bueno, has entendido esto. Sí, sí, sí. Me gusta mucho el formato y me mola mucho el sonido. El sonido de cuando fallas y cuando aciertas. Pero cuando aciertas, igual deberíamos meter aplausos o algo así, ¿no? En plan, está muerto y... Ah, bueno, si aciertas que está muerto, claro. Eso me recuerda mucho, si te acuerdas, en el Grand Prix del verano. Sí. Había una prueba final. Oye, buena inspiración para el podcast, ¿eh? El Grand Prix. Sí. A ver, Ramón García es referente. Sí, sí. En la última prueba del Grand Prix, que se llamaba el diccionario, Ramón jugaba a eso. Les decía al alcalde y a la madrina o al padrino y a dos expertos del pueblo un término del diccionario panhispánico. Ajá. Es decir, el cabrón no utilizaba ni términos que se usan en España. Sobre todo metía, por ejemplo, Guaramayo. Sí. Ave palmípeda que se reproduce en Colombia, no sé qué. Bueno, la gracia era que tenían que decir si era verdadero o falso. Vale. ¿Vale? Esa definición, el concepto y la definición. Tirando mucho de caras B del diccionario, ¿vale? Y siempre hacía la coña de cuando se iban a equivocar, poner cara alegre y sonido de acierto para luego quedarse contigo y hacer lo contrario. Claro, el problema es que lo hacía el 100% de las veces y ya sabías que cuando se equivocaba, al principio ponía cara alegre y sonido alegre. Sí, sí. Pues tenemos que hacer esto, pero va al revés. Me mola, me mola, me mola. Oye, ahora que hablas de Grand Prix, tú, yo sé que fuiste un terrible seguidor de este programa y que marcó una época, ¿no? Porque ya no se hacen programas. Tenía un poco el espíritu también de humor amarillo, ¿no? A mí me gustó muchísimo. De hecho, el año pasado no hubo un conato de intención de hacerlo con Ibai. ¿Sí? ¿Puede ser? No lo sé, no lo sé. Sí, bueno, yo le leí una entrevista a Ramón García en la que decía que el problema era que tenía problemas con los antitaurinos por el tema de la vaquilla. Ah, claro, sí. Sí, sí. A ver, es que ahí, joder, fijo que... Yo me llegué a aprender los nombres de padrinos y madrinas de todas las temporadas, que son todos, por cierto, candidatos a la necroporra. O sea, te digo, Ángel Garo. Realmente es así que no es... No sé ni quién... Ah, bueno, en Córdoba. En Córdoba estará vivo. Jaimito Borromeo. Muerto. No estaba atento, espera. Momento. No, está vivo. Oye, ¿Lina Morgan? Muertísima. Muertísima, ¿no? Lo sé, lo sé porque leí el otro día que le habían hecho una cosa de homenaje y el homenaje ya solo te lo hacen si estás criando malvas, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, necroporra aceptado. ¿Puedo pasar a otro punto? Adelante, adelante. Vale. Este es más polémico. Te venía a proponer hacer cinco minutos de cada entrevista sin censura. Ninguna. Bueno, a ver, realmente ya hablamos sin censura, ¿no? ¿A qué te refieres sin censura? A ver. O sea, quiero decir. Yo el otro día lo miré. Tiene ocho millones y pico de habitantes que no pasa nada. O sea, que está bien. Pero ¿y si llega a haber diez, doce, catorce? Ya que sí. No, no. Y que si hubiera menos que tampoco pasaría nada, ¿no? Incluso, bueno. Aunque sea para debatirlo, simplemente. Sí. A ver, lo de los cinco minutos sin censura. Oye, ¿a ti qué te molesta? No, nada. Era un ejemplo. Pero quiero decir... Porque siempre se pone el foco en Murcia, ¿no? También en Murcia genera mucho odio, resentimiento con el resto del país. No sé por qué. A ver. No sé, no puedo decirte nada de eso. A ver. Yo creo que el objetivo... El ejemplo de los andaluces no vale porque eso lo podemos decir sin censura. Es simplemente un debate que está ahí, en la calle. Pero, sin embargo, algunas cosas más truculentas se podrían tratar siempre, quizá, con previo consentimiento del invito a decir, mira, durante cinco minutos te vamos a preguntar cosas horribles. Vamos a ir a los fondos más bajos. Sí. A ver. Me parece guay. En plan, qué tema... No sé, Zofilia, por ejemplo, ¿no? Es un tema que también... También depende de quién venga, ¿no? Sí. A ver. Bueno, es un tema, ¿no? Lo intentamos para... ¿Por qué no se habla de Zofilia? Tienes mucho interés en hablar de este tema ahora mismo. No, pero me parece un tema que sí que puede generar cierto debate y que está como fuera, ¿no? De... Por lo que es. Por lo que sea, ¿no? No veo tertulias televisivas que hablen de Zofilia. O sea, de hecho, recuerdo una anécdota muy buena, muy buena. De un contertulio que era... Joder, es que no me acuerdo cómo se llama, de un programa de estos de moros y cristianos... Jimmy Jiménez Arnau, ¿vale? Vale, sí, sí. Vale, trajeron al encantador de perros a España a pasar dos días y lo metieron en un plato de estos de Sálvame, ¿vale? Ese vídeo está fuera de YouTube y está solo en Dailymotion, creo. Y Jimmy Jiménez Arnau acudió completamente borracho a plato, completamente borracho. Y le empezaban a hacer preguntas y al tío, por pinganillo, se las iban traduciendo. Y de repente, pues, oye, ¿cómo va a maestrar al perro? Estaba Rafa Mora diciendo alguna tontería, tal. Oye, ¿qué me sugiere? Yo tengo un cocker, no sé qué. Y el tío este dice, oye, ¿y usted qué opina de la Zofilia? Y otro, sorry, I don't understand. No, hombre, porque aquí en España se practica mucho la Zofilia. Tú, de hecho, perdona, no sé si me querrás contar eso. No me hablaste de un pueblo de Colombia, burros... Hay un pueblo... Eso es verdad. Sí, no, no, hay un documental de Vice de, no sé, hace como cinco años, en el que, por costumbre, se desvirga a la gente con burros. Cuando tienes 14, 15 años, con burros... ¿Chicos y chicas? No, no, sobre todo hombres, los hombres. Vale. Se follan a burros. Aburros, o bueno, da igual, ¿no? La verdad, es buena pregunta. No lo sé, pero creo que es sexo anal y... Sí, no, es cierto. Y de hecho, en el documental aparecen imágenes, ¿sabes? Como de contra el objetivo, de un tío que se está follando a una burra así de lejos. Le pillan, deja de hacerlo y dicen, no grabéis, ¿sabes? Y a lo mejor ese tío es el alcalde de la comunidad, ¿sabes? Ahora, si esto nos estuviera emitiendo también en vídeo, te sacaría un cartel enorme de llevamos la mitad del programa hablando de sexo con animales. Para empezar el podcast. Pero sí, sí, es interesante. Vale. Lo de los cinco minutos sin censura, entonces, bien matizado y dependiendo de quién sea, lo hacemos. Yo sí, yo estoy 100% con eso. Vale. Hasta que, bueno, entremos en prisión, pero vamos. Nada pasa nada. Te leo alguna más. Venga, dispare. Es que son muchísimas y no va a dar tiempo a todas. Así que, eh... Hago yo una propia selección o las digo muy rápido, lo que quieras. Eh, vale. Ve diciendo, si quieres... Peleas con insectos en urnas. Eso es un formato que está pegando mucho en ciertas partes de Japón. Es que está pegando muchísimo. Sí, sí. Caí el otro día sin querer en YouTube. ¿Pero es tortura animal? No, 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 no. ¿Cuándo deja de ser tortura animal? Eh, porque no les hacen nada. O sea, simplemente meten en una urna, por ejemplo, avispa gigante contra camaleón. Es, visualmente, a mí me flipan los animales. Me gusta verlos pegarse y tal. Eh, pero es verdad que, eh... ¿Es tortura animal o...? ¿Hasta dónde? No, no, no. A ver, en su hábitat natural harían lo mismo. Otra cosa es que tú les estás dando ya un... ¿Les estás forzando, no? Bueno, tampoco. O sea, yo creo que no es como... Matar una mosca es tortura. ¿Mantener raciones sexuales con una mosca es tortura? Bueno, si son conscientes, se puede llegar a saber... No, pero se puede llegar a saber de alguna manera. A ver, ahí va todo. Se puede invertir en ciencia para saber... Yo sí que... Yo sí que... A mí me interesaba mucho el tema esto de... ¿Sexo con animales? No, del discernimiento de los perros con los humanos. Y de eso sí que hay, con cosas modernas robóticas, que llegaban a hacer una especie de traducción de cosas muy básicas, de cómo aceptaban un estímulo y entendían que esto significaba tal... Eso se ve en un perro, incluso en un gato es más difícil, pero sí que intuyes ciertas emociones de cariño, de tal... En una mosca es igual que más complicado. ¿Una mosca? ¿Violar una mosca? O sea, como... O sea, eso como... Ahora, el otro día... Esto va a ser ya lo... Este es mi minuto sin censura. ¿Está todo bien por ahora? ¿Podemos seguir? Vale. El otro día vi el peor vídeo que he visto en toda mi vida porque sin querer me metí en un grupo de Telegram que no me tenía que meter. ¿Vale? Y por decirlo solamente, era un vídeo de una persona en una especie de duchas de vestuario manteniendo relaciones con un roedor fallecido. Te lo juro, ¿eh? Hubo tres días que cuando me iba a dormir solo veía eso. Pero vamos a ver, vamos a ver. De verdad, ¿eh? A ver, a ver. Es que yo... Esto sí que... O sea, un roedor fallecido. ¿Cómo introduces? No sé, era un hombre... Pues mira, no te voy a dar más datos, pero si quieres... Pero estaba muerto, era una rata o qué era. La rata, sí. Era una rata. Sí, sí. Estaba fallando una rata. Sí, sí. Eso te hace contextualizar las cosas y decir, pues joder, tampoco me ha ido a ver tan mal. No. Quiero decir, he tenido mis días, pero mira, mira, ve. Ya, le fui a su una rata. Hasta ese punto, ¿no? Claro, peor que esté diva o muerta. Oye, igual, vamos a pasar al siguiente tema. Ya, porque ahí es necrofilia más... Necrozofilia. Necrozofilia. Más... Sí, ahí hay muchas filias. Necrozofilia. Bueno. Buen plus ese, ¿eh? Buen combo. Vale. El quinto tema era... Bueno, el cuarto tema era Plácido Domingo. Pero bueno, da igual. Lo dejamos para otro día. Sí. ¿Qué te parecería jugar al póker durante las entrevistas? Me mola. Yo juego mucho al Texas Hold'em. Y sí, sí, me gusta mucho apostar. Jugar al póker yo creo que es un placer y ganar es un gozo indescriptible. Estás en ludópata esta, ¿eh? Pero ojo... No, a mí lo que más me gusta en los juegos es ganar dinero. Muchísimo. Oye, y te daré una traga perras. A ver, tenemos... Y mientras entrevistamos a alguien, jugara a traga perras, ¿sabes? Que se oiga... Patrocinado por... Cirsa. ¿Sabes? ¿No? Las máquinas estas antiguas de los bares. Incluso que la sintonía sea uno, dos, tres, avance, ¿no? Y empieza el programa. Podría tratarse. No, es que yo no sé si hay algún podcast donde estén jugando a las cartas o algo. Eso a mí me parece que puede estar guay. Me parece que es un concepto igual más slow TV de esta, más de tweets, más de cinco horas ahí, ¿sabes? Ya, radiofónicamente igual no queda muy... ¿Quieres que te sirva un poco más? Sí, adelante, por favor. A mí es que la Coca-Cola siempre me ha gustado. Te voy a dar algún tema más, ¿vale? Dispara, dispara. Además, he visto algo por ahí que puede ser interesante. A ver, ¿me acercas la hoja o puedo leer yo alguno? Sí, sí, claro. Porque aquí hay cosas... Vale. Bueno, pues... Pero ten en cuenta el leitmotiv que tenemos que intentar de tratar de editar. Vale. Posibles invitados. Vale. El representante de Pedro Ruiz. Sí. El manager de Ramón García. Claro, es que esto venía con la acción de lo del Grand Prix. El portero de la casa de Robo Iniesta. Sí, el de su casa, me refiero. O sea, el que... No sé, en algún sitio... Como gente que conoce a famosos, pero de manera circunstancial. Bueno, circunstancial o profesional. Luego pone aquí Lina Morgan, entre paréntesis, muerta. No, no pone eso, seguro que no. No, pero... Entonces, otra cosa. Ouija. Ouija durante el podcast. Hostia. Hostia. Hacer una entrevista a Lina Morgan a través de la ouija. Eso es... No, pero eso es llevar Sálvame y todas estas movidas a un nivel como ya 3.0, ¿no? Un poco. Esta gente se está pasando el juego, ¿no? Hacer una entrevista con Ouija a Lina Morgan. ¿Sabes? Que ni siquiera a Hitler o a Hitler. Pero que más le cuelgue al final. Que no haya mucho... Sí, sí. Y preguntarle por tonterías, ¿sabes? Sí, sí. O sea, los otros bananes. Es decir, oye, Lina, lo de Shakira con Bizarrap, en realidad... Peleas con el invitado. Esto... Vale, si la cosa va muy mal... Es que yo creo que después de lo de las peleas de insectos, por si ese tema ha podido traer cierta controversia, ¿pegarse directamente con el invitado? Vale. A ver, no sé si aquí hay espacio y tal... Yo he visto al entrar que sí, esto es muy grande. Pillaría bien el sonido. Teníamos que llevar el micro mientras nos pegamos y tal. Pero bueno, a ver, se puede intentar si quitamos la mesa. Pero a ver, esto siempre es que el invitado quiera pegarse, claro. Si no sería ya... Bueno, a ver, se habla, ¿no? Se habla. Vale. ¿Cumple? Esta pregunta no sé. A ver, ¿cumple su interfuge con sus obligaciones fiscales? No, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esto yo creo que... A ver, este es el primer programa, es cómo tirar la mesa, nuestro propio dejado... Por eso lo tenía yo para leer... Muy gratis, muy gratis. Por eso tenía para leer esto yo y no para que lo leyeras tú, pero bueno. Vale. ¿Mascarilla FFB2? Ah, sí, sí. Esto ya llegamos tarde. Quería hacer todas las entrevistas con mascarilla. Simplemente por solidaridad. Pero bueno. Tú no... Tema vacunas, ¿esto se toca o no se toca? Creo que dentro de dos semanas... La plandemia, esto... Creo que dentro de dos semanas... Plandemia, se dice, ¿no? Dentro de dos semanas viene el Mierdas, que es el compositor, cantante y toca el cafú, creo, en un grupo de punk que se llama Gel Hidroalcohólico. Vale. Que yo creo que... El Mierdas. Sí, que yo creo que sobre este tema tendrá mucho que contar. Pero él es experto en este tema de... Bueno, al final, ¿quién es experto en estos temas hoy en día, no? Todos hemos estado viviendo una época convulsa, ¿no? Como tú siempre sueles decir. Es así, ¿no? Como lo dices. Sí. Y yo creo que sobre este tema, igual lo podríamos reservar para ese día, si te parece. Vale. Grabar en pelotas. Ya. A ver. Sí. Nada más. No tengo nada que añadir. O por lo menos de cintura para abajo. Vale. De cintura para abajo no tiene mucho sentido, ¿no? Por nosotros. O sea, nosotros lo sabríamos. Y luego que termine el podcast y nos levantamos y que se vea todo, ¿no? No. O igual como para quitarte la vergüenza. Por una razón. Tú estás hablando y dices, vale, de cintura para abajo voy mal. Pero, joder, lo que se está viendo y lo que se está oyendo... Vale. Lo que se está viendo y lo que se está oyendo está bien. Entonces te puede dar... No han dicho mil veces eso de cuando hagas un discurso o estés en una locución pública y tengas, no sé, estés preocupado, tengas algún tipo de... Imagínate a la gente desnuda y tal. Algún tipo de miedo escénico, imagínate a la desnuda. Pues lo mismo, pero en vez de imaginar la desnuda, yo te imaginaría a ti porque estarás desnuda. Vale, vale, vale. ¿No? Vale. Pero eso no nos haría sentir un poco incómodos. No, no. O por ejemplo... Y a la gente probablemente... Si el técnico quisiera también unirse a esto y grabar completamente desnudo, pues... No habría tampoco ningún problema. Se podría hacer perfectamente. De hecho, a mí me facilitaría un poco el trabajo porque me quitaría el nerviosismo. En verdad, eso... Y, bueno, toda la gente que pudiera vernos en directo, ¿estaría bien que se desnudara, tal vez? Lo vamos a hacer. Todo el mundo desnudo, ¿no? Todo eso son simplemente propuestas que ya llevan... Cambiar, cambiar el... Ya deja de ser un podcast esto. Es como una cena de Swinger Mal o algo así, ¿no? Los que trabajáis en estas cosas, ¿qué anglicismo le dais a lo de decir muchas tonterías juntas a ver si alguna sale? Brainstorming, ¿no? ¿Y tú sabrás? No, brainstorming. Sí, sí, sí. Vale, pues eso se puede ir planteando. Mira, yo solo he venido a cumplir con mi trabajo, ¿vale? Y por eso te he traído algunas propuestas. No, me parece que están bien y, vamos, la necroporra 100%, la compramos, 100%. 5 minutos sin censura, que básicamente han sido 15 minutos hablando de zoofilia. La compro también. Plácido Domingos, te habíamos dicho que no, no. Bueno, simulación de Tourette. Pero esto tendrías que hacerlo en todos los programas. Eso te lo he dicho ya. Eso te lo he dicho que era solo para el principio. Esto es como lo de compañeros, recuerdas esa serie, ¿no? Claro. Bueno, hubo un personaje que se tiró de un precipicio. El pelirrojo. El pelirrojo. El pelirrojo y, bueno, se quedó completamente discapacitado mental, pero a un nivel extremo. ¿Pero en la vida real o en la serie? No, no, en la serie. Solo fue en la serie. No, fue en la película. Y en la película se quedó así y después los guionistas de la serie dijeron, porque dijo, bueno, aquí ya me matáis y tal. No, no, vas a tener que hacer discapacitado el resto de la película. Y las seis temporadas. Y las seis temporadas siguientes vas a tener discapacitado. Y tuvo que hacerlo lo mejor que pudo, después de compañeros, evidentemente, ya nadie más le contrató. Es verdad, es verdad. Lo recuerdo lo de la película. Y se quedó, porque era el de farmacia y guardia. Sí, sí, sí. Se quedó con esa cosa de, es el tío que se quedó, bueno, que hacía el papel de repente sin un capricho de un guionista. Ya, porque no vendría a cuento. No, no, que es que no tenía ningún tipo de sentido argumental. Se cayó desde un precipicio, se quedó así y de vez en cuando tenía alguna frase y tal. Y dices, pero oye, ¿por qué le habéis hecho esto a este personaje? ¿Por esto por qué era? No sé, no sé a colación de uno de los temas que habías propuesto. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, yo creo que ya hemos cumplido con el tiempo. No, 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 no. Sí, sí, sí que hemos cumplido suficiente. ¿Alguna cosa rápida más? ¿Hay algo que se pueda publicar en YouTube de lo que hemos dicho? ¿Sí? Sí, sí, no está en el ok. Incluido lo de las obligaciones fiscales de la... Sí, no. Bueno, a ver si... Eso es de broma. Claro que sí. Vale, pues sí, si quieres... Bueno, una despedida... Sí, creo que me has traído tú un tema de outro, ¿no? Para cerrar el programa. Sí, sí, sí. Yo te dije que iba a traerte algo triste y decadente y creo que he cumplido con las expectativas de todo eso y tú dijiste que ibas a hacer algo completamente al revés. Algo muy guay que yo creo que es de los mejores temas que se ha hecho en el pop español de los últimos años pero es una versión como electrónica, ¿vale? Entonces, adelante y nos vemos en el siguiente programa. ¿Queréis? Perdón. Deberíamos decir cómo nos... No, no. Da igual cómo nos llamemos y todo eso, ¿no? No hemos dicho nada de... Yo me llamo Jacinto. Y yo en Aventes, somos la misma persona, un mismo escritor fallecido hace 300 años. Vale, pues acabamos con esto y si todo va bien, nos vemos la semana que viene, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Adiós. La canción del verano Que cada día me castiga una y otra vez Y no consigo quitarme La puta canción del verano Y otra vez 24 de junio Empieza el verano y me acuerdo de ti Y la noche más corta del año Se me hace muy larga Si no estás aquí Y sentado mirando la hoguera Viendo cómo mi mundo se quema Aquí sigo amando y odiando La canción del verano Has escuchado Mundo Gris Un podcast de Edu y Hub En Subterfuge Radio